Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un book tag que es Tus respuestas no pueden ser libros que el otro día lo vi en el canal de Marta de Empieza por Leer os dejaré su vídeo por aquí abajo por si no lo habéis visto y me pareció una idea divertida y algo ligerito para hacer ahora con este calor que hace y la primera es algo de lo que tienes demasiado que no sean libros evidentemente que por cierto yo no considero que tenga demasiados libros tengo muchísimos y tengo muchos sin leer pero aún así no lo considero demasiados tengo además la certeza de que voy a leerme todos los libros que tengo de momento y algo de lo que tenga mucho que no sean libros serían cuadernos porque escribo mucho en los cuadernos, lo uso para organizarme, para las agendas lo uso para escribir el diario, lo uso para escribir borradores de mis relatos y mis proyectos de escritura y la verdad es que me encantan los cuadernos y me encanta escribir a mano así que de esos tengo muchísimos, muchos llenos también lo cual es bastante satisfactorio la siguiente premisa es algo que haces para divertirte que no sea leer y aquí puedo decir dos cosas una de ellas es la fotografía que comenté en alguno de mis últimos vídeos que es una de mis grandes aficiones me encanta hacer fotos, me encanta ver fotos de otros fotógrafos y en general descubrí el mundo a través de la fotografía y la otra cosa que hago es jugar a juegos de mesa que además lo hacemos mucho en familia, que a todos nos encanta y si tengo que recomendaros alguno voy a recomendaros, aparte de los típicos del Monopoly y el Cluedo y el Parchís voy a recomendaros dos uno que se llama Sabotez que os dejaré por aquí la caja que es un juego de cartas y consiste en ir haciendo túneles cada uno es un personaje de un enanito un gnomo que es minero y bueno, es el típico de pillar al personaje que es el que tiene que sabotear la operación y mientras que los enanitos mineros tienen que llegar a las pepitas de oro el que es el rol de saboteador tiene que impedirlo entonces cuantos más mejor y es un juego que tiene unas reglas súper sencillas pero que es muy divertido y el otro juego que os puedo recomendar es el Wongo que es una especie de Tetris en el que hay unas fichas que son como de Tetris y hay que encajarlas perfectamente en unas formas que hay y por supuesto gana el que lo hace más rápido la tercera premisa es algo especial o importante que hay en tu mesilla de noche aparte de libros y de una lámpara, tengo que decir y es una figurita de un Buda que compré en un pueblecito un viaje que hice por Tailandia Tailandia es un país en el que el Budismo es una de las religiones predominantes y en todas partes hay templos budistas y la verdad es que me interesa mucho el Budismo desde su punto de vista de filosofía de vida todo lo que tiene que ver con la meditación y muchas cosas que he estado leyendo en los últimos años y tener ese Buda allí me recuerda lo importante que es el silencio para mí lo importante que es la quietud y la introspección la cuarta premisa es algo que compras en una librería que no sean libros bueno, esta también es bastante evidente aparte de que no sé qué otras cosas se pueden comprar en una librería aparte de cuadernos y cosas de escritura tipo bolígrafos, post-its y cosas así yo sobre todo cuadernos como ya he dicho antes me gusta mucho escribir con los cuadernos y los uso mucho y me gusta mucho también coleccionarlos y comprarlos de diferentes sitios la quinta premisa es un regalo que te han hecho que no es un libro y aquí puedo contaros sobre el tema cuadernos también y es que el año pasado mi familia me regaló un cuaderno borrable que os enseño por aquí un poco cómo funciona funciona con unos bolígrafos especiales de tinta borrable entonces tú puedes escribir y al cabo de un tiempo puede ser uno o dos días tampoco demasiado con un paño húmedo lo que hayas escrito se borra y de esa manera para algunas cosas que no quieras guardar para hacer listas de tareas o para hacer listas de cosas que son sólo para el momento y pruebas y demás y la verdad es que es muy útil me gusta mucho porque tiene esa parte de poder escribir a mano pero también la de no tener que gastar papel según para qué cosas que no quieras guardar la sexta premisa es un canal de youtube que veas que no sea de libros y aquí tengo que hablar de dos canales sobre todo uno de ellos es un canal de yoga es de una chica americana de Texas que bueno es muy conocida si hacéis yoga o conocéis a alguien que hace yoga seguro que lo conocéis es Yoga with Adrian hace creo que un par de años hizo una versión en español os dejaré ambas versiones por aquí abajo por si os interesa y la verdad es que yo llevo muchos años con el yoga y esta es la única profesora con la que realmente conecto me encantan sus flujos que son muy sencillos que mi nivel es muy básico pero a la vez me gusta muchísimo porque también son muy efectivos y los hay más cortos, más largos más difíciles, más de principiantes y la verdad es que me encanta y el siguiente canal que os quería recomendar es el de la Fundación BBVA que es un canal de entrevistas en el que hacen entrevistas a escritores a filósofos, a científicos a profesores, a educadores y la verdad es que bueno yo no veo todos todos los vídeos que suben pero tiene un contenido muy interesante y de mucha calidad yo creo bueno y la última premisa es nominar a alguien y yo aquí en vez de nominar a alguien en concreto diría que si os apetece hacer este tag por favor hacedlo y mencionadme para que pueda ir a ver vuestro vídeo me encantará saber vuestras respuestas y nada más muchísimas gracias por acompañarme hoy espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente y nos vemos en la próxima hasta luego